Que doloroso es sentir Que ese anhelo no es para mí Aún no me sanan las heridas Tú no me dejas despertar En te raste mis pies No me puedo mover Cuando todo lo creía bien Y es que ya no quisiera ver Lo que fue ayer Lo que fue ayer El universo se movió Quedó flotando en otra atmósfera La luz de tu alma disolvió El eco y el sonido Marcaste nuestra fe Ahogaste todo mi ser Cuando todo lo creía bien Y es que ya no quisiera ver Lo que fue ayer 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 Y yo espero tú volver Lo que fue ayer Lo que fue ayer